¡Hola chicos! De nuevo yo, Miss Jessy. ¿Qué creen? ¿Han usado rompecabezas? Sí, es muy padre amarlos, ¿verdad? Pues el día de hoy vamos a hacer uno nosotros mismos con material que tengamos en casa. Si tienes un libro de colorear, alguna revista, algún cuento que ya lo utilices, vamos a darle otro uso. Muy bien, yo seleccioné un dibujo de mi cuento de coloreo, después fui a colorearlo. ¿Qué es? ¿Alguien sabe qué es? ¡Una ballena! Muy bien, ¿pero ya es un rompecabezas? No, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Vas a conseguir un pedazo de cartón, puede ser del cereal, de tu caja del cereal. Recortar una parte con ayuda de papá o mamá y voy a pegar aquí mi dibujo. ¿Sabes qué es lo padre de este rompecabezas? Que además de que lo vas a poder armar, va a tener texturas. Ahorita te voy a explicar por qué. Muy bien, lo voy a pegar completamente en el cartón, que quede bien, bien, bien pegado. Muy bien. ¿Y qué voy a hacer? Voy a recortarlo. Esto es para que nuestro rompecabezas quede un poquito más durito. Si está muy duro puedes pedir ayuda a tus papis, ¿ok? Voy a recortar. Y mientras voy a ir preparando mis otros materiales. ¿Qué voy a necesitar? Ahora, necesito resistol, algún tipo de semillitas que tengas en casa. Mira, yo aquí tengo pastitas, tengo alpiste. Si tienes café, puedes usar café con resistol. Lo que tú quieras, ¿sale? ¿Y qué voy a hacer? Bueno, antes de empezar a pegarlo, un rompecabezas consta de varias piezas, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a recortarlo de diferentes formas, siempre y cuando se puedan unir las piezas, ¿ok? Mira, si ves, yo aquí le estoy dando la forma que yo quiero a mi rompecabezas. Tú lo puedes hacer de las partes que sean necesarias o que a ti te gusten. Si quieres cinco, si quieres diez partes, las que tú quieras, ¿ok? Muy bien. Una vez que lo tengo así separado, voy a empezar a poner mis diferentes texturas. Yo aquí en esta parte, ¿ok? Guau, ya se va viendo la forma de mi ballena. ¿Ya vieron? Oh, oh. Muy bien. Y así quedó nuestro rompecabezas. ¿Ok? Se dan cuenta que es una actividad muy rápida con material que tenemos en casa y que les va a gustar y se van a divertir. ¡Nos vemos! ¡Bye!